Cuba Información Se celebraba en Bolivia hace unos días el Foro de Sao Paulo que reúne todos los años a muchos partidos de la izquierda latinoamericana y también partidos de la izquierda de otros lugares del mundo en calidad de observadores. Partidos socialistas, comunistas, revolucionarios, incluso en este caso en Bolivia se le ha dado importancia también a la participación de determinadas formaciones que no son estrictamente partidistas sino que son estrictos movimientos sociales que han tenido una importancia fundamental precisamente en el acceso al gobierno en Bolivia de las fuerzas de izquierda, en el acceso al gobierno en Ecuador también de fuerzas progresistas. El Foro Sao Paulo se fundó en el año 1990 es decir, en aquel momento fúnebre en que mucha gente celebraba precisamente el funeral del socialismo en el mundo, de las ideas de izquierda y se cumple ya, esta es la vigésima ocasión en que se celebra el Foro de Sao Paulo. Bueno, pues indudablemente América Latina ha cambiado de rostro en todos estos años sobre todo en los últimos 15 años y ha pasado la larga noche neoliberal como decía un compañero nuestro, Eduardo Fiallos, que le mandamos un saludo, está allá por Brasil y bueno, hay otro escenario político en América Latina y ahora el Foro de Sao Paulo no es un foro de resistencia sino precisamente un foro representativo de fuerzas muchas de las cuales están en los gobiernos de los países de América Latina. Sí, yo creo que voy a repetir un poco la palabra clave hoy en poco el plano geopolítico en el que se mueve este Foro de Sao Paulo hoy en día si rememoramos como comentabas tú, surge en el año 90 con lo cual la estructura regional era completamente diferente surgía como un foro de resistencia y el tratar de poner sobre la mesa una alternativa al modelo neoliberal que bueno, parecía que ya no se tenía nada en contra que ya tenía todo el camino hecho y ya está, no había otra alternativa era el fin de la historia como también afirmaban algunos todo eso empieza a plantear justamente eso un terreno en el que ya no iba a haber nada y demás frente a eso surge el Foro de Sao Paulo empieza a plantear alternativas, a plantear líneas y acción en los diferentes países dentro de las condiciones que se pudieran tener y así nos encontramos por ejemplo en el año 94 cuando se firma justamente el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos con un levantamiento como el levantamiento zapatista en donde bueno, lamentablemente no se contaba con la fuerza que se cuenta años después, justamente 10 años después cuando en la cumbre de Madre Plata Estados Unidos no logra sacar adelante el ALCA porque le dicen que no esto yo creo que es el primer punto de atención que bueno, que pone sobre la mesa decir no, estamos aquí y no vamos a seguir siendo el patio trasero entonces creo que eso es justamente un momento en el que dices bueno, eso fue en el 2005 un año antes había creado justamente el ALBA con lo cual todo eso ponía sobre la mesa un nuevo escenario que no iba a volver a ser el de antes pero yo creo que también hay una cosa que es muy importante y es el terreno en el que se va a mover y es que al final Estados Unidos no reconoce al final todavía no sigue reconociendo el que es una alternativa directa y algo de muchísimo calado que a nivel internacional está influyendo mucho incluso a nivel de Europa se está viendo que los pasos que están siguiendo en América sería muy interesante trasladarlos a nivel europeo pero yo creo que así como en los años en los que estaba el campo socialista sí que había una confrontación directa en donde decías tú eres uno y yo soy otro Estados Unidos sigue sin querer reconocer que América Latina le está plantando cara porque eso también sería el reconocer un fallo interno muy grande y es que bueno, el patio trasero se ha convertido en una especie de jardín botánico ahora entonces en ese sentido yo creo que Estados Unidos de ahí el que desarrolle otro tipo de tácticas para desestabilizar no es una confrontación directa porque no reconoce a ese otro y yo creo que eso es muy importante y creo que también es el punto en el que América lo ha reconocido o sea, sabe que está ocurriendo esto y se está aprovechando de ello para seguir adelante con su camino porque al final no es entrar en confrontación directa algo que le posiciona muy bien y bueno, yo creo que va a seguir adelante y que va a seguir ampliando la cantidad de movimientos y de cosas que se van a poder plasmar prácticamente Bueno, Lázaro, Foro de Sao Paulo es la vigésima ocasión en que se reúne este foro y en una América Latina bien distinta Bien distinta, es un foro que bueno, hay que recordar lo ha mencionado muy bien Ivana pero bueno, hay que recordar que nace en un momento donde las fuerzas imperialistas estaban en un jolgorio triunfalista pensando que con la desaparición del campo socialista y sobre todo el derrumbe de la Unión Soviética pues ya se configuraba lo que ellos pretendían ese mundo unipolar incluso hay un destacado politólogo norteamericano que habló del fin de la historia y lo cierto es que este foro pues marca un derrotero diferente a lo que esas fuerzas imperialistas pretendían aquí se está hablando de unidad de integración y de respeto dentro de la diversidad se está hablando de cooperación se está hablando de solidaridad ahí presente en este foro partido de izquierda, socialista, progresista o sea, una gama de partidos comunistas donde se están aportando ideas muy importantes, significativas en este proceso histórico que tiene lugar en América Latina y el Caribe para lograr ese objetivo de la integración, de la unidad y desde luego se está configurando un nuevo mapa un nuevo mapa geopolítico que lógicamente no agrada todo lo contrario que se está dando a las fuerzas dominantes del planeta y la posición de Cuba en ello es el aporte de la experiencia de construcción socialista a la cual no se va a renunciar nunca también todo lo que ha aportado en este proceso de integración latinoamericana y caribeña este foro tiene la significación de que se celebra en Bolivia por primera vez Bolivia es uno de los países latinoamericanos y sobre todo particularmente los de los países del llamado Cono Sur que en más profundidad está desarrollando estos procesos con más profundidad está desarrollando los procesos de cambio que tienen lugar ahí hay que ver lo que está aportando las luchas del pueblo boliviano por su autodeterminación y también por su soberanía y el rescate de los recursos naturales la participación de Bolivia en los distintos foros regionales es muy importante y desde luego este foro pues marcará una pauta en el de cruzar políticos los países y los pueblos América Latina y el Caribe hay que tener en cuenta que aquí está representado también hay una representación de Puerto Rico donde se está hablando de la necesidad de aunar esfuerzos y luchas para promover la descolonización de Puerto Rico y la exigencia desde luego en ello de la devolución de las Islas Marvinas a la soberanía argentina o sea que son aspectos medulares que están sobre la mesa y que desde luego tendrán un curso en los próximos en el de cara al presente y al futuro a la región Sí, creo que como decían que el 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 foro de Sao Paulo sirvió como una plataforma para reflejar el nuevo surgimiento de la izquierda porque realmente en ese momento había un 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 desaparición casi total de de la izquierda sobre todo en el mundo completo no solamente en la autónoma americana entonces este foro surgió como una plataforma para un nuevo renacimiento de la izquierda latinoamericana y hay que destacar también el empuje que le dio la participación de diferentes presidentes que surgieron claro a raíz de este movimiento social que representó el movimiento social obrero en todas las partes del mundo sobre todo me refiero al expresidente de Brasil y a la ciudad Fidel Castro Hugo Chávez y muchos que han participado y allí mismo donde como decir se se eliminó o se dio fin a la Alca por claro por suponer el sepulto de la Alca en ese mismo en uno de los foros sociales no recuerdo que fue en Brasil pero en Argentina pronunciado especialmente por el expresidente del difunto Hugo Chávez creo que eso vino también por una alternativa para por ejemplo como los movimientos de los países no alineados porque eso ha sido también reflejado porque recuerden que ese foro también era un foro izquierdista pero también desapareció desgraciadamente o su importancia ha desaparecido como tal y surge el foro de Sao Paulo para ser como una alternativa a la izquierda que gracias a la cual ahora mismo tenemos muchos países que tienen unos gobiernos que representan la izquierda en todo el mundo como es en Brasil como en Nicaragua en Bolivia en el Ecuador y diferentes países bueno yo recuerdo las palabras de de Abel Prieto el ex ex ministro de cultura de Cuba que ahora es asesor directo del presidente Raúl Castro que nos contaba a una serie de personas de este equipo de Cuba Información como precisamente en aquellos años a comienzo de los años 90 cuando había cuando estaba el festín del neoliberalismo y la defunción del socialismo nos contaba como acompañó a Fidel Castro a una de estas cumbres en que estaban todos los presidentes de América Latina y donde había un ambiente de fiesta y donde la excepción era Fidel y donde todo el mundo le daba palmadas a Fidel y le decía pues bueno pues que realmente que lo sentía muchísimo pero que que tenía las horas contadas su sistema su sueño su proyecto y que realmente bueno pues que estaban las puertas abiertas para un sistema eficiente que iba a traer la justicia que iba a traer el desarrollo que iba a traer el progreso la prosperidad y tal bueno luego se vio como todo eso fue realmente el resultado de todos esos años del neoliberalismo ha sido muchísima más miseria pobreza un aumento de la desigualdad alarmante etcétera etcétera todos los males sobre los que hemos venido hablando en muchos programas y bueno comentaba también Abel Prieto que precisamente en aquella reunión estaban reunidos una serie de presidentes muchos de los cuales luego acabaron en la cárcel por diferentes bueno pues por diferentes desfalcos casos de corrupción de todo tipo ahí estaba pues el presidente de Argentina Carlos Menem estaba bueno el presidente Fofemori creo que también es decir toda esa fauna de personajes fúnebres que estaban en aquel momento festejando pero que realmente bueno pues eran unos verdaderos piratas de la política bueno pues nos quedamos con esta fotografía ilusionante y optimista del foro de Sao Paulo enfrentado sin duda a los retos de no iba a comentar que el foro de Sao Paulo que concluirá el próximo viernes también hará una declaración contra el bloqueo económico financiero y comercial que ejerce los Estados Unidos de América contra Cuba o sea que será nuevamente un momento importante para demandar y condenar y demandar a los Estados Unidos el desmantelamiento de esta política criminal contra el pueblo cubano que se puede